Música Hola cocineros, hoy vamos con un postre de los de toda la vida hoy vamos a preparar natillas caseras ya vais a ver que es muy sencillo y la verdad es que el resultado no hay que decir nada son natillas y son caseras, a por ellas los ingredientes básicos son la leche, huevos, de los cuales solamente utilizaremos la yema y el azúcar además de esto, utilizaremos un poquito de maicena o harina de maíz para espesar para darle un poquito más de sabor, utilizaremos unas rayaduras, unas cáscaras de limón quitándole la parte blanca, sin rayarlo, lo cortamos de esta manera para luego poder retirarlo y una rama de canela y un poquito de aroma de vainilla por último, en el momento de servirlas, vamos a utilizar también canela molida y unas galletas esto es opcional, la natilla ya estará hecha y esto es únicamente aportarle un poquito más de presentación y de sabor quizás con la canela pero lo dicho, es opcional vamos a ir viendo paso a paso como prepararlas lo primero que vamos a hacer es poner a hervir la leche reservando un vasito que utilizaremos para mezclar bien la maicena a la leche le añadimos la canela en rama los trocitos de corteza de limón y el aroma de vainilla y lo vamos a poner a hervir para que infusione todos estos sabores cuando rompa a hervir vamos a bajar la temperatura lo retiraremos del fuego si es necesario para que no se nos salga taparemos y lo vamos a mantener en ebullición a fuego muy lento durante 5 minutos transcurridos los 5 minutos de cocción vamos a apagar el fuego y vamos a colar la leche y la vamos a reservar aparte para que se vaya templando mientras se tembla la leche vamos a ir preparando el resto de los ingredientes vamos a añadir la maicena en este poco de leche que hemos reservado y vamos a disolverla con la cuchara a continuación en un bol vamos a poner el azúcar e iremos poniendo las yemas de los huevos le pondremos la leche con la maicena y lo mezclamos todo con unas varillas y lo vamos a reservar hasta que la leche esté ya completamente templada el hecho de tener que esperar a que la leche se temple es que si estuviera demasiado caliente al poner ahora las yemas de los huevos se cocerían, se cocinarían y nosotros no queremos eso nosotros lo que queremos es que ahora haya una cocción muy suave para que se monte lo que es la natilla en sí no queremos que se cuaje las yemas al tener demasiado calor cuando la leche ya la tenemos templada la vamos a volver a poner al fuego a muy baja temperatura y le vamos a añadir la mezcla que habíamos preparado y ahora el secreto está en ir removiendo hasta que nos coja la textura que nosotros queremos de las natillas veremos que poco a poco conforme se va calentando y vamos removiendo irá espesando un poquito hay que tener en cuenta también que ahora tendrá una textura determinada y luego cuando definitivamente se enfríe la nevera se va a endurecer más hay que estar muy atentos y removiendo continuamente porque ya veréis que llegará un momento que lo que parece y lo que de hecho es completamente líquido de repente empieza a espesar ahí hay que estar muy atentos para seguir removiendo porque si no eso se pegaría en el fondo y se quemaría con respecto a la viscosidad a lo espesa que creamos que nos queden las natillas hay distintos gustos hay gente que le gustan las natillas mucho más líquidas hay gente que le gustan las natillas mucho más sólidas la forma de conseguirlo pues bueno si lo queremos más líquido es echar menos maicena o más leche o ambas cosas y si lo queremos más sólido pues más maicena y menos leche o ambas cosas os aconsejo que vayáis haciendo pruebas y para conseguir la textura que a vosotros más os guste fijaros que aquí ya aunque sigue siendo líquido pero en las varillas ya se nota que se va quedando la cremita bueno y ahora sí que ya lo tenemos listo lo vamos a dejar que se temple un poquito y lo vamos a repartir en las tarrinas que tenemos preparadas la cantidad que pongamos en cada tarrina ya va a depender de cada uno una vez que ya lo tenemos repartido en las tarrinas vamos a dejar que se enfríe un poquito y después lo llevamos al frigorífico para que termine de enfriarse bien porque ha de comerse a de consumirse frío una vez ya bien frío lo que vamos a hacer es ponerle un poquito de canela en polvo en el momento de servir tampoco hay que pasarse y si queremos una galleta en medio para adornar y para comernosla por supuesto que aproveche y y Gracias por ver el video.